A disposición desde la Secretaría del Parlamento Ecuatoriano, vamos a escuchar al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, en este segundo punto del orden del día de la sesión 801. La Asamblea Nacional del Ecuador tiene el honor de recibir al Independiente del Valle, a este club que ha dado lustre al país, tanto internamente quanto en el exterior. Su último logro, una Copa Internacional. Y eso no es una coincidencia. El Independiente del Valle es un equipo que se ha venido forjando en los últimos años bajo disciplina, bajo orden. Ha ido amalgamando esa disciplina, ese orden para lograr sus objetivos. Un club Nobel en la primera división del fútbol ecuatoriano, pero que tiene más logros que los antiguos clubes ecuatorianos. La Asamblea Nacional los recibe con orgullo a los deportistas, a los técnicos, a los dirigentes de este club ecuatoriano. Les queremos expresar nuestro agradecimiento por poner en alto el nombre de la patria. Y queremos decirles que son un ejemplo a seguir de niños, de jóvenes, de adolescentes, de adultos, de hombres y mujeres ecuatorianos. Ustedes son un norte para el Ecuador. Queremos rendirles un aplauso de los asambleístas que representan el sentir de la patria al Club Independiente. ¡Que viva el Club Independiente del Valle! ¡Gracias! Esas son las palabras del presidente de la...